nicaragua llora centroamérica llora todos los nicaragüenses lloramos y pedimos una paz una vez más el himno nacional de nicaragua que es el verdadero himno que se debe de tocar en nicaragua y 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